Voy a mirar con cuidado las cosas buenas que haces tú Voy a ser muy aplicado para mirar las cosas buenas que haces tú Voy a mirar con cuidado El vuelo está arreglado gracias a la maestra que nos ha enseñado todo Nos ha enseñado que debemos respetar a nuestros compañeros Pues yo antes también era así muy agresiva Es agredir a otra persona, por ejemplo el físico Es empujar, jalar el jalón de cabellos Puede ser arañar, morder, todo lo que tiene, patear El psicológico es cuando dices groserías o discriminas Por ejemplo a Owen Yo un día me peleé con el crimen, íbamos en tercero y nos peleamos Y ahorita ya ni nos tocamos ni con balón, ni con lápiz, ni con una hoja de cuaderno Nos tocamos para nada Y somos amigos Era un niño golpeado Era temido por todos los niños Sin embargo pues ahora vemos el cambio de conducta Y también le quiero agradecer mucho a la maestra Vicky Porque yo también antes de entrar, antes de conocerla a ella También era muy pegalón Y le pegaba a todos mis compañeros Y ahorita yo nunca hago nada Y creo que hablo por todos Que le estamos agradeciendo mucho Creo que hablo por todos Lo que me gusta de ti es que digan lo que digan, hagan lo que hagan Nunca guardas recorra a las personas Gracias Eres muy tolerante Gracias Navajo 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 Es para mi amigo Octavio Me gusta todo lo bueno que haces No me discriminas, te duro por ser mi amigo Aunque lo ven pequeñito Era de los temibles del salón El temible cocodrilo Porque aun cuando está pequeño Todo el mundo le tenía miedo Sin embargo Ha cambiado Ha cambiado su conducta Y ahora es de los que podemos confiar Para alguna actividad en el salón De hecho Lo que le hacíamos era discriminación Y por eso él nos golpeaba Nosotros lo golpeábamos y nos enojábamos Todos con él Y a veces nos enojaba con nosotros Y le hacíamos mucha discriminación También antes teníamos un compañero Que se llamaba Jorge Y yo lo discriminaba mucho Luego cuando entré aquí La maestra me dijo que si estaba mal Pero todos esos problemas Vienen a veces desde casa Pero Como yo discriminaba tanto a ese niño El niño pegaba Hicía muchas cosas Entonces hubo un momento En el que lo tuvieron que cambiar de escuela Y ahí fue donde todos nos dimos cuenta De que no nada más era discriminado por mí Por todos Porque tenía una enfermedad muy grande Entonces Ahorita comenzamos hablando Como de una palabra La palabra amor Pueden salir tantas palabras de las personas Todo lo que sentimos Todos Todos aquí son Con familia Todos son mis hermanos Y todos son de mi misma edad Y yo los quiero ¿Me comprendes cuando yo me siento sola o triste? Gracias por ser como eres F y L Por R Amiga ya te dije que te quiero Que te adoro Que pase lo que pase Siempre te voy a apoyar Y tú sabes que me encanta todo lo que hago Pues no hace tiempo Apenas no tiene mucho Hubo un problema con la escuela Álvaro Obregón Pero poco a poco lo fuimos arreglando Y entendiendo Que muchas veces Nos vienen discriminando de allá Y los problemas los traen de allá Platicamos con ellos Y se arregló el problema Gracias a la maestra Vicky Porque nos enseñó Que las cosas no se arreglan con golpes Sino con palabras Porque jamás te hacen falta tus sonrisas Y porque las compartes conmigo Lo que me gusta de ti Es que compartes conmigo Cuando no traigo dinero Y pase lo que pase Voy a estar contigo En las buenas y en las malas Yo quiero decir algo sobre Marco Cuando no hice dibujo Yo me siento muy agradecida con Marco Por haberlo conocido Pero sobre todo porque ha habido Y ustedes no me van a dejar mentir Un cambio de conducta de Marco ¿Se acuerdan? Sí Antes Marco ¿Cómo era? Golpeador Golpeador Rayado Callado Agresivo Agresivo Dequiladero Dequiladero Decía unas palabrotas así De kilómetro y medio Sin embargo Ahora yo reconozco Los cambios que han habido en Marco Que ahora estudia Se esfuerza por hacer las cosas Participa Ya no es tímido ¿Se acuerdan el día que Sarai le pidió perdón? A mi hija También una niña pequeña Le pidió perdón a él Porque ella también se burlaba de él Entonces fue el día que hablamos Sobre el perdón ¿Se acuerdan? Y yo quiero felicitarte Marco Felicitarte por tu cambio de conducta Porque yo sé que no ha sido nada fácil Sin embargo El querer estaba en mí Pero el hacer estaba en mí Así que Gracias ¡Pa' Gracias 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 ¿Por qué siempre nos damos los cuatro? ¿Por qué me llevo vida con él? ¿Por qué me llevo vida con él? De hecho, Ronquillo siempre nos hace reír con todo lo que dice, y está diciendo que no es nuestro amigo, que es lo que dice. ¿Cómo era de Ronquillo? Ronquillo era muy efectivo, pegaba, guía groserías, agredía a muchas personas, se separaba del grupo, entonces ahí ya. La verdad, pues ahora ha cambiado mucho y lo queremos mucho, porque es nuestro amigo. ¿Cómo está? Era bullying número uno. Juan Ronquillo agredía mucho a Mejía, se burlaba de él. Había bullying entre ellos, ¿verdad? Sin embargo, con la práctica de valores, ahora vemos el cándar. Ahora yo le doy a mi mejor amiga, que ella me apoya también, que ella también me cae bien, que siempre nos vamos juntos, nos apoyamos. Y ella es Estefanía. Voy a mirar con cuidado, voy a ser muy aplicado, para mirar las cosas buenas que haces tú. Tú, voy a ser muy aplicado, para mirar las cosas buenas que haces tú.